Soy el profesor Juan Cruz Anselmi, coordinador del Departamento de Preparación Física y Entrenamiento del Fútbol Juvenil e Infantil de Newell's All Boys de Rosario. Y bueno, estamos en plena pretemporada, en la semana número 3. Comenzamos el 20 de enero, una pretemporada que va a tener una duración de 6 semanas y que desemboca en el primer partido oficial, que es el 7 de marzo, de Superliga Juvenil. La verdad que estamos muy contentos, en el Centro de Entrenamiento Jorge Grifa, que nos brinda todas las condiciones para poder llevar adelante una pretemporada como corresponde. Tenemos muchas canchas, un gimnasio muy grande, salas de video para hacer reuniones. La verdad que se está desarrollando de manera fantástica. Y bueno, muy contentos y ya a partir del sábado próximo, comenzando a experimentar las primeras competencias preparatorias, en vistas a esta competencia tan importante que es la Superliga Juvenil Argentina, que es un torneo de mucha exigencia. Bueno, la pretemporada consta de 6 semanas. En las 3 primeras semanas, la verdad que los trabajos son exigentes, son intensos, de mucho volumen e intensidad. Y luego, cuando nos vamos acercando ya a la etapa competitiva, vamos encontrando ya un microciclo, una semana tipo, relacionada mucho más a cargas de competencia. Estamos muy contentos con el staff técnico, con el cual contamos este año, donde, lógicamente, hemos hecho mucho hincapié en la conformación de cuerpos técnicos, donde las cabezas de cada categoría del fútbol juvenil de AFA tienen una relación con la historia de este club. Todos ex futbolistas de esta institución. Y también, relacionado a esto, paralelamente al proceso de entrenamiento, vamos a seguir solidificando ese ciclo de charlas que comenzamos el año pasado. Me refiero al ciclo de charlas Creando Identidad Leprosa, donde, además de la presencia del maestro Jorge Grifa, que para nosotros es un emblema dentro de este proyecto de trabajo, también vamos a seguir invitando a diferentes ídolos o ex futbolistas que pasaron por esta institución, que se han formado aquí, para que nuestros futbolistas juveniles conozcan de su propia voz la historia de este club y la historia individual de cada uno de ellos. futbolistas que han hecho grande la historia de Newell, Solvay y Rosario. Luis 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 Gracias por ver el video.